40 años, historia de una época, con Javier García Isaac Estamos en 40 años, estamos en Radio Ya y estamos con JF La Bata y estamos, estamos con este serial sobre las víctimas de ETA víctimas de ETA que las hemos triferado en 1200 y eso ha causado cientos de vuelos, las víctimas de ETA eran 800 y pico muchos cientos largos, J.F., bienvenido Muy buenas, don Javier, me llama la atención a mí ese debate porque hasta hace relativamente poco la prensa, los periódicos de ámbito nacional, todos, a la BC del país siempre al hacer la contabilización de cifras, siempre hacían la contabilización al alza decían, pues más de mil, más de mil, y de un tiempo a esta parte en los últimos 5 años han decidido hacer el recuento a la baja En todo caso, no es menos bárbara o salvaje la organización que mata a 1114 personas que la que mata a 800, pero me llama la atención, solo lo apunto como documentalista digo, qué curioso que de un tiempo a esta parte han optado por hacer el recuento a la baja En todo caso, ya digo, lo importante de este programa no es tanto discutir si es el número 1129 o el número tal sino intentar homenajear al mayor número posible porque lo que me duele no es que solo se recuerde a 800, es que creo que cada vez va a ir a más cada vez van recordando menos De hecho, me hace mucha gracia que sea tan fácil en la España actual reivindicar las víctimas de la horrible guerra civil y en cambio sea muy difícil reivindicar a víctimas del terrorismo que nos pille más cerca Yo, lógicamente, ni usted ni yo vivimos la guerra civil y en cambio ambos hemos vivido los crímenes de ETA pero parece ser que eso ahora es mejor decir, no, miremos al futuro Pero reivindicamos las víctimas de ETA, las víctimas de la guerra civil solo de un bando Por ejemplo, hoy, sábado 22, perdón, el próximo sábado 22 Sí, cuando Ahí se elevan los altores a 14 monjas mártires asesinadas Que seguramente la gente ni sabe ni que existían Y son 14 monjas, 14 mujeres indefensas que fueron asesinadas por ser monjas No eran militancia política, eran monjas Yo como mi madre es teresiana, me recordaba por ejemplo el caso de Victoria Díaz que no era ni monja, era una simple profesora religiosa, ¿no? Nadie la conoce Si hubiera sido una profesora de otra ideología, a lo mejor se la recordaría más Pero bueno, es así la historia Pero por eso digo que cuando hablamos de reconocer, de recordar víctimas, no recordamos a estas víctimas No recordamos a los mártires de Paracuello Ni siquiera a los que mandó, a los que Luis Campón, el Companys, miró a otro lado No, no, le hemos puesto una caña a Luis Companys Es llamativo, fíjese, yo, que sabe que yo compro de manera muy fácil el discurso buenista Lo compraría y dicen, vale, pues pasemos de buenos y malos Pero nunca podemos aceptar el olvido Y me parece estupendo que la gente, si quiere conocer, pues sepa quién fue Luis Companys Incluso desde la versión buenista de los de su bando Pero entonces, o sea, juguemos justo Entonces vamos a recordar todas las muertes que se produjeron también en Barcelona Porque también merecen ser recordados Desde Carmen Tronchoni, una de las mujeres que fue asignada en la Barcelona de Companys Hasta todos los víctimas de Baba Jod Dentro de que, según el historiador, pasan de 3.000 a 3.000 Que es llamativo a las de Paracuellos o a las de Cabo Quilates Que ahora hablaremos un poco de ella porque tenemos que hablar de la familia Ibarra Que son también víctimas de ETA La semana pasada, hablemos un poco del caso Montejurra Que es un caso que me llama mucho la atención Quizá aquí en Madrid es menos conocido Porque Montejurra es una de las cosas acuñadas mucho por los proletarras Oye, nos quedamos ahí No, empezamos ahí La semana pasada, ya tocamos el asunto de Montejurra En los últimos minutos del programa Hemos hablado de la cafetería Rolando Rolando, siempre lo confundo, en la calle Correo Hemos hablado de cómo se ejecutó a Puig Antic Por asesinar a un subinspector de 24 años Que siempre nos olvidamos del subinspector Sí, una vez vi una carta de un descendiente del que lo dijo Digo, no sé si fue en el 20 minutos que dijo A estos homenajes, digo, les recuerdo que yo soy sobrino No sé qué de este, Anguas Barragán, creo que se llamaba el policía Y dice, oye, que también había otra víctima Bueno, pues le pido a Pablo Iglesias que investigue sobre la vida de ese joven subinspector de 24 años Pero es que además, es absurdo Usted lo dice por la primera intervención parlamentaria de don Pablo Iglesias Turrión Cuando es elegido diputado y la primera vez que habla Y él dijo, quiero empezar recordando aquí a don Salvador Puig Antic No sé si es porque había visto la película o algo No era un aniversario, no es que se cumple justo Lo dijo porque le dio la gana Había víctimas que podía haber escogido Si nos ponemos en plan antifranquista, ¿no? Ahí sabe usted, por ejemplo, el caso del Enrique Ruano Enrique Ruano era un estudiante Que se supone que mientras está persiguiendo Una redada policial, cae por una ventana Siempre dirán, lo arrojaron, se cayó, lo que fuera Pero bueno, por lo menos no había matado a nadie Pues bueno, pues reivindica a Enrique Ruano Lo que pasa es que era de Madrid A lo mejor si hubiera sido de Cataluña O del País Vasco le recordarían más Pero es que reivindicó a un tío Que con perdón, la acusación era asesinato Y además, con perdón, el grupo este anarquista Era un grupo que se dedicaba a robar bancos Tampoco era una cosa que dice No, es que heroicamente tienen todo a asesinar a Franco Y entonces en la mentalidad Che Guevara Que dentro que también mira que el Che Guevara era quien era Pero bueno Pero el grupo este de Puig Antic Era un grupo de tres tíos Que decían que extraían dinero del capitalismo Pero básicamente decían a robar sucursales bancarias Y ese ha quedado Pero como era catalán Dice, pues mira, voy a quedar como símbolo del anticatelanismo Si le llegan a condenar a cadena perpetua A 30 años, que hubiera salido a los 20 Pues a lo mejor sería un señor ahí en un bar borrachuzo O quien sabe qué Pero como usaron la pena de muerte Ahora, mártir y héroe Son los motivos por los cuales A lo mejor tendrían que haberse planteado el indulto Aunque quien sabe, a lo mejor sería Si hubiera sido Si hubiera unido a esto como Carles Astre Estaría dirigiendo algún grupo de sindicalistas por la independencia Bueno, y la semana pasada nos quedamos ya en los sucesos de Montejurra Y cómo entra Asesino Claro, esto me interesa a mí mucho decirlo Porque igual es una cosa muy anecdótica Pero es que la consigna habitual de los proetarras Era que el crimen de Montejurra les dio argumentos Para decir, mire, mire lo que hace el Estado Y eso que como usted bien sabe, era una disputa entre carlistas Pero como se produjo en Navarra Y como según los batasunos La policía miró para otro lado Lo permitió o hasta lo apoyó Era ese momento de transición entre el gobierno Arias y el gobierno Suárez Pues ya mucha gente dice Era muy típico Yo me volví de Tarra a raíz de ver los sucesos de Montejurra Era una entrevista que decía muchos este tipo de gente Claro, se dice mucho Es que claro, y quedó impune Si se refieren con que quedó impune Que la justicia no actuó Supongo que sí Aunque el que disparó fue detenido El hombre de la chaqueta verde Y luego salió con la famosa amnistía O la maldita amnistía Como la queramos llamar Del año 77-68 Pero luego aplicó su propia ojo por ojo Porque se dedicó a señalar a gente Que ellos consideraron Que tenían que ver con lo que había pasado en Montejurra Los supuestos ataques De los partidarios de Sixto de Borbón A los partidarios progresistas de Carlos Hugo Y se los cargaron Y entonces puse nombres Por ejemplo, José María Arrizabalaga Era el chofer de Sixto de Borbón En aquel día en Montejurra Se lo cargaron los de ETA Alberto Toca Echevarría Que era un dirigente carlista de Navarra Que se supone que participó Si nos queremos al diario Egin Se lo cargaron Fueron a su casa En una consulta Y se lo cargaron El general José Luis Prieto Era el jefe de la policía local En Montejurra Se supone que sería el que había mirado Para otro lado Fueron a poner los detalles Lo mataron Le pegaron un tiro en la cabeza Y ahí quedó el general Prieto Jesús Alcócer Era el presidente de Fuerza Nueva En Navarra Se lo cargaron Porque dicen que estuvo allí en el acto Y seguro que lo apoyó Pues también Evidentemente Nadie sabe si es verdad o no Pero lo que quiero decir Es que ETA se encargó De ir persiguiendo a estas personas Y ningún periódico Ninguna tal Es más Los únicos artículos que hay Sobre este tema Es contra ellos Contra estos nombres Que acabo de citar Como por ejemplo La revista Interview Que hizo un artículo Contra todos estos Diciendo Me iban a los cómices de Montejurra Y luego casualmente Todos fueron asesinados por ETA La revista Interview Esa que ponía tías en pelotas Que por cierto Ha tenido que cerrar Hace poco Precisamente por eso Luego hablaremos un poco más de Interview Porque hay reincidentes Pero esto es la primera vez Señaló a estos hombres Que luego ETA asesinó No fue la única También había una revista Del PNV Llamada Punto Llora Punto Llora Que también se dedicaba A hacer ese tipo de cosas Señalaban Señalaban a las víctimas de ETA Y ETA asesinaba Este al no me no Hacíamos reportajes Sobre gente cómplice De la represión del Estado Que luego aparecía Y nunca pidieron perdón Y tampoco se arrepintieron De esos reportajes Habría que preguntarle A esos reporteros de Interview Si alguna vez Una vez viste las consecuencias De esos reportajes Se arrepintieron De haberlos publicado Ha habido un caso Todavía peor Pero como Seguimos por el cronológico Que es el que tiene que ver Con Xavier Binader Que luego hablaremos De ese periodista La verdad es que A mí no sé que me duele Más de Xavier Binader Y ya sé que ya ha fallecido Y que supuestamente Hay que respetar Sino lo que hizo O encima Que a algunos Le conviertan En una especie De símbolo del periodismo Pero bueno Cuando llegue su caso Para mí son los milgas Hayan fallecido No, esto lo digo yo también Porque el respeto Los muertos Se lo ganan en vida Es una frase interesante A mí los muertos Se ganan respeto en vida Yo soy muy partidario De cuando alguien Lo dejo en paz Si, el niño ha fallecido Ya me olvido Yo le reconozco Y sé que no es lo correcto Que aunque soy muy de Oye, cuando alguien ha fallecido Descanse en paz Pero cuando el tema Incluye el asesinato Es la única vez Que digo No me sale No me sale Yo no iría Pero fuera de ninguna tumba Ni iría nada de eso Incluso a lo mejor Le salía una oración Por su alma Pero insisto En el respeto público Los muertos Se lo ganaron en vida Y estos mierdas No se lo ganaron en vida Pues vamos a hablar de un caso Que ocurrió En plenas elecciones De 1977 Que es el asesinato De don Javier Ibarra Ibergué Yo soy muy amigo El neto ¿Ah, sí? Ah, pues me encantaría Y ganó a Ibarra Pues le cuento un poco Y con la abuela En esta casa En la sección de deporte Ah, pues mía Fue alcalde de Bilbao No tenía el valente Es este, este Este Ibarra El que estamos hablando Sí, sí Es el abuelo de mi amigo Y presidente de la diputación Hay unas imágenes Que además Como el nodo Las ha subido a la web Las pueden ver De cuando Franco visitó Bilbao Y la gente salió a aplaudir Y sale ahí El señor Ibarra Bergué Y la verdad es llamativo ¿No? Porque es el mismo Euskadi Que luego Soberata y antifranquista Era la época En la que le nombraron Perdóname Luego la familia Ibarra Se ha puesto bastante mal Con la memoria De su buen tercero Vamos a hablar un poquito Es que ya se Fueron los dueños Del Bueno, aparte de ser Activistas de referencia Del grupo Lo que es el grupo Bocento Eso es También tenían mucho que ver Con los dos principales bancos Que había en aquel momento Y que hoy están fusionados Que eran el Banco Bilbao Y el Banco de Vizcaya En ambos había Para que la gente lo entienda En el País Vasco Siempre se ha considerado Que existe un poder Quizá más en Bilbao Que en el País Vasco Que es lo que se llaman El Neuri Que es un barrio Donde viven un montón de familias Los Vergareche Los Echevarría Los Busquets Los Urrutia Y los Ibarra Son como un grupo de familias Pues que Es que en Madrid No tenemos nada parecido Pero bueno Sería como si en Madrid Hubiera una zona Donde vivieran toda la familia El Viso Era antes Como todos tenían Un montón de hijos Cada uno de ellos Pues claro Eran familias muy importantes Javier Ibarra Vergue Aparte de haber sido Presidente de la Diputación Y alcalde Había sido procurador Hay que decir que A dos hermanos suyos Los habían cargado En la guerra civil A Boquilates Que es una matanza muy conocida De republicanos del País Vasco Los subieron todos a un barco Que encima era de ellos Y se los fusilaron a todos Entonces era lógico Que los Ibarra Digamos tuvieran cierta afinidad Con el régimen de Franco Dado que el otro bando Había matado a sus dos hermanos ¿No? De Javier Ibarra y Vergue El día que muere Franco Javier Ibarra y Vergue Hace unas declaraciones muy públicas De hoy es un día triste Porque es un hombre Que ha hecho mucho Por el País Vasco Siempre la mentalidad De don Javier Ibarra y Vergue Después de eso Se retira la política No tuvo ninguna intención De seguir ocupando cargos Y se centró en sus negocios Que era básicamente Pues era accionista De los dos bancos de referencia Del País Vasco Y sobre todo Lo que usted ha dicho Era presidente Tanto del periódico El Correo Español El Pueblo Vasco Del que en el fondo Era el fundador No nos engañemos El periódico El Correo Español El Pueblo Vasco Se funda con la unión De varios periódicos pequeñitos De Bilbao Pero esa unión La apadrina Javier Ibarra y Vergue Que no se mete tanto en gestión Eso ya contrata Los Echevarría Y los Vergareche Que son quienes los llevan Pero vamos Es un poco El patrimonio Patrimonialmente Es el que lo ponen adelante Y entonces Presidía los dos periódicos Aún no se habían fusionado Como tales O sea Lo que hoy entendemos Del grupo Vocento Que es el grupo Correo Pero existía digamos En el sentido De que era el mismo dueño El mismo presidente Era el presidente Del Consejo de Administración Del Correo Español Y del Diario Vasco Pero la fusión Digamos empresarial Se produjo ya después Le secuestra ETA Hay que decir que aparentemente Es que ETA Aparte de una organización Se supone revolucionaria Y política También era una mafiosa Quiere decir Vamos a conseguir dinero Y la mejor práctica Era pues secuestrar a alguien Y decir Dándonos mil millones De las antiguas pesetas Si queréis que os lo devolvamos vivos Eso es lo que hicieron Con Javier Ibarra Vergue Le secuestraron Y dijeron Dándonos mil millones De pesetas O lo matamos En plena campaña electoral Mientras España Año 77 La gente está celebrando Que por fin volvemos a votar Están ahí Suárez Fraga, Garrillo Y otros de campaña Y mientras tanto La familia Ibarra Sin padre Porque se han secuestrado Y brevemente Porque tampoco quiero Aparcarnos aquí Diríamos Bueno está chupado El millonario este Va a conseguir Los mil millones de pesetas No los tenía ¿Por qué? Porque los empresarios Generalmente Tienen los dineros eso En acciones en tal Y en créditos en tal ¿Quién tenía el poder Para dar ese dinero? Los bancos Y esto es muy interesante Y la familia Ibarra Lo ha contado alguna vez José Antonio Que era el hijo O Enrique de Ibarra Que era el otro hijo Así los que más han dado la cara Que me imagino Que alguno de ellos Era padre o tío De Que usted comenta Fueron a decir Bueno a los bancos Dándonos dinero Y les dijeron Que el presidente Del banco de Vizcaya Debe ser una hermana Porque mi amigo Se llama Javier Igatua Ibarra Claro Será una de las hermanas De estos Pues el presidente Del banco de Vizcaya Don Ángel Galíndez Dijo que no Que lo siento Que daba instrucciones De que no se diera Ningún tipo de dinero Porque no va a ser Que luego cundieran el ejemplo Y nada Con lo cual No dio ningún Ningún préstamo Ningún nada Cuando patrimonialmente Parecía factible Devolverlo Que luego devolvería Pero más triste El banco de Vau Consejero delegado Era Emilio Ibarra Churruca Que es decir Por tanto El sobrino De Javier de Ibarra Vergué El hijo de Emilio Ibarra Ibarra Creo que era otro El No dio Dijo no Es que A un secuestrado No se le puede dar un crédito Pero Claro Porque Ahí entramos en la modalidad O no Pero te quiero decir La familia Tendría dinero Para devolver ese dinero Y lo pide Al banco De su padre Ellos lo han hecho con él Digo A los que según ellos Habían hecho tantos favores A unos y a otros De golpe no tenían amigos Porque Luego encima Hay una intrahistoria Hay un poco chunga Que es que dices Bueno Podríamos pensar Hombre A lo mejor era una cuestión De ética De no pagar asesinos A terroristas Podría ser Podría ser Pero es muy llamativo Que luego nos hemos enterado Que después de que pasara eso El banco Bilbao Cuando se fusionó El banco Bilbao Vizcaya Creó un fondo secreto Para si volvieron a secuestrar a alguien Tener dinero preparado Para pagarlo Que es el famoso caso De los fondos BBV Que salió en el año 2002 Que es cuando La familia habla La familia no dijo nada Esto nos hemos enterado después Porque a partir de eso Es cuando Los hijos dicen Ah sí Vamos a recordar lo que nos dijeron El señor Galín desde el banco Bilbao Vizcaya Y el señor Nuestro querido primo Emilio Ibarra Dijeron Que no podían dar créditos Y ahora nos enteramos Que lo que hicieron después Es reservar un fondo Para que si les pasaba a ellos Ahí si hubiera Dinero para los demás Es un poco curioso Pero vamos Es una intrahistoria Si nos metemos En un tema político La gente ya habrá Decido por contexto Que no pagaron a tiempo Y que el 15 de junio De 1977 Es decir El mismo día de las elecciones Asesinan A Javier Ibarra Y Bergué Por cierto No hubiera usted Grandes portadas Quizá la del propio Correo Porque era de él Pero en ese momento Estábamos todos muy positivos La gente está votando Con lo cual Ese tema quedó un poco Que no se estropee la fiesta Es verdad que hubo un editorial Del país que yo suscribo Pero era un poco más pequeñito No quería la gente Amargarnos un poco La euforia electoral Con que estaban por ahí Matando a gente En el país vasco Y una cosa un poco Más triste Hace relativamente poco El Partido Popular Y el Partido Socialista Obrero Español Pidieron en el Parlamento Vasco Que se pusiera una placa A víctimas de ETA A partir del año 77 Que ya es discutible Pero bueno Y dijeron Los del PNV También otros Pero que lo que diga H.B. Bildu Me importa a un bledo Dijo el PNV que no Que no No le pedieron una placa A Javier Ibarra y Bergué Porque un franquista No podía ser una víctima Del terrorismo Es decir Que Bastante la cobardía Era el Partido Popular De pedir una placa Solo a los que habían muerto A partir del 77 Yo le diría Esto del Partido Popular Que los que murieron En la cafetería De la calle Correo Ese joven matrimonio Esa boda que le Se inventaron a todos Con sus 11 invitados 70 heridos Y 13 asesinados En el joven matrimonio No tienen derecho A tener una placa Así ha recordado Si Padrines no tenía derecho Si el primer bebé Que mata Begoña Oroz No tenía derecho A tener una placa Para el Partido Popular Entran esto Lo políticamente correcto El Partido de los Negocios Vasco Es un partido Que tiene las manos Manchadas de sangre Lo anarqueónico Es que es un partido legal Claro que también sería lo mismo Podría que haber Se habla con el PSOE Yo incluso diría Que no es que sea legal Es que es un partido Encima que tiene el poder De blanquear Que algo se haga correcto Como es digamos El partido transversal Oficial en el País Vasco Pues ellos ponen Digamos sello o no De lo que es ético Son unos tíos inteligentísimos Para mí Con una media de inteligencia Muy por encima Y me da rabia decirlo Que la media nacional Ese es el miedo Pero Ese es el miedo Tenga a decir Oye elecciones de ética El partido De los negocios vascos Es el partido Que se ha negociado Y se ha traicionado Incluso a sí mismo Ha traicionado A todo el que había que traicionar Se entregaron Pues no hablar De la guerra civil De cómo se entregan A los italianos De cómo curiosamente No vuelan Ninguna de las fábricas De armas Que luego las tropas nacionales Aprovecharon muy bien Todo eso El PNV facilitó La victoria de Franco Sí, bueno Si hay que ilustrar Que hasta hubo contactos Del entonces exiliado Aguirre Con los del eje Dicen Sí, claro Esas cosas curiosas Que ocurren En fin Del caso de Javier Barravergue Terminaré con un último episodio triste La verdad es que Toda esta etapa Es la más triste de todas Vamos a hablar de todas No nos vamos a quedar solo Con las víctimas Digamos Vinculares al franquismo Pero es muy dura Para mí esta parte Porque no hay Ni juicios Ni homenajes El que se supone El que está señalado Como el que mató A Javier Barravergue Es un terrorista Que afortunadamente Todavía hoy está en la cárcel Francisco Mujica Garmentía Paquito Le llaman Nunca fue juzgado por este caso Este caso legalmente No tuvo recorrido Porque la amnistía Lo incluye también O sea, no se podría juzgar nunca A los que mataron a Javier Barravergue Yo por eso Yo coincido con Pablo Inés En el que hay que derogar La amnistía del 77 Pero usted lo decía Para que se juzgaran Algunos pecados Que ya para qué Pero dice El mismo Usted mencionaba antes Nunca hubo juicio Por la calle Correo A la juzgaría Rolando Nunca A la luz de Villar Le mencionamos El programa pasado El presidente De la diputación De Guipúzcoa Que encima Era de los de Suárez Era de los que estaba Con un UCD Volado Junto con cuatro personas Los cuatro miembros De su escolta Todos han volado Por los aires La gente no le sabe Ni sus nombres Yo tampoco lo sé Lo que es una vergüenza Tengo aquí apuntados Los pobrecillos Que cumplieron en su deber Juan María Araluce Villar Francisco Sanflores Antonio Palomo Pérez Alfredo García González Y José María de Licegui Díez Nadie los conoce Volaron y no tuvieron ni juicio Dices vale Por lo menos amnistía a los Pero déjales al menos Que se sepa de verdad Pues estos son señores Que están en algún lugar Pues serán un matrimonio feliz O lo que quiera que estén En el País Vasco Pues son los que pusieron Una bomba Y boom Y volaron a estos No Nadie lo sabe Y dicen La transición Vamos con otro caso Que también ha quedado olvidado Santiago Unceta Que es un caso interesante ¿De qué año estamos hablando? Seguimos en el año 77 Esto es octubre Santiago Unceta Era el presidente De la diputación de Vizcaya Estamos hablando De cargos importantes Pues digo No estamos hablando Solo de un alcalde Que también se cargaba Un alcalde de franquistas Por cierto Como hay luego El de Olallar Pero por meteros en este tema Antes Y viento de Guibullo Que era el alcalde de Galdácano Militante de Fuerza Nueva También fue asesinado Pero no les recuerdan nunca Ahora Unceta estaba afiliado A la edad popular Es decir Al partido de Fraga Le había nombrado El franquismo Como Araluce Villar Pero mientras que Araluce Villar Estaba en el bando de Digamos Suárez Elegió el bando de Fraga Santiago Unceta Estaba muy enfadado Con el gobierno Suárez ¿Por qué? Porque le consideraba Quizá equivocadamente o no Que el problema de ETA Era un problema Digamos El problema de la reivindicación política Era un tema de Guipuzcoa Decía no de Vizcaya Y el gobierno Suárez Le obliga A Unceta En el año 77 A izarla y curriña En Vizcaya Y él dice ¿Por qué? Que esa no es la bandera oficial Que en todo caso Es un simbólogo Ipuzcuano Que por qué Que le traen ahí Es la bandera del PNV Yo ahí Me falta cultura En ese tema Yo os digo Que Unceta Dejó constancia Por escrito De que consideró Una ofensa Que le obligaran A poner en la diputación De Vizcaya La bandera de curriña Aún no hay estatuto Del País Vasco Pero se está negociando Y por lo que sea Todavía no había estatuto Y él recuerda Que la curriña Era la bandera del PNV Sabino Arana En su autoexilio Al Reino Unido Inventa La bandera De la Unión Jack Inventa la curriña Con los colores De la bandera De la Unión Con la forma De la Unión Jack La bandera inglesa Pero con colores Un poquito más horteras Ese es el origen De la curriña Sabino Arana En Inglaterra Autoexiliado Copian la bandera inglesa Pero con colores Más horteras Y de repente Es la bandera De su partido De su organización Que como bien se sabe Donde nace Y estaba En una sola circunscripción Pues ahora Cuando ocurre esto El que le manda la carta Con la orden Diciendo Señor Unceta Esto es obligado Cumplimiento Es Martín Villa Que entonces era Ministro de Gobernación El de Falange Había sido jefe Del seo de Falange Había sido gobernador En Barcelona Había ocupado Muchísimos cargos Una figura Muy interesante Como superviviente Político Alguien que digamos Sobrevivió mucho Y presidente del Grupo Pensa Luego fue presidente De Soje Cable También antes Había sido presidente De Endesa Una eléctrica muy importante Ha presidido muchos congresos Del Partido Popular Partido del que creo Es afiliado Y él le mandó la carta Diciendo le obliga A usted que ponga la de Corriña Y entonces contestó Santiago Unceta Con una carta brutal Que figura en la prensa De entonces Donde dice Se comporta usted Como un traidor Que Dios Nos libre pronto de usted Le dijo Unceta Al señor Martín Villa Pero fue al revés Te voy a pedir luego Un poco de agua Perdón Te tengo agua Luego no se preocupe Lo triste de esto Es que Unceta Salía de su diputación Esto es octubre Ocho de octubre de 77 Ráfaga de metralletas Mueren don Santiago Unceta Y sus dos escoltas Antonio Hernández Y Ángel Rivera Volvemos a lo de siempre Salió en portal El día siguiente A las cuatro y ocho horas ¿Quién es Santiago Unceta? ¿Quién es? Nadie le conoce Sonión de Santiago Unceta Y de sus dos escoltas No existe Nadie sabe Digo oye Hemos hablado de un presidente De tres presidentes De la diputación ya Lo que hoy sería El presidente de una autonomía De Javier de Ibarra Bergué José María Araluce Villar Y ahora Santiago Unceta Presidentes de las diputaciones vascas Nadie lo sabe Y no hubo Juicio Tampoco Tampoco hubo juicio Porque también entró En la amnistía Es el último Digamos De esa etapa Como fue octubre de 77 Y la amnistía Hubo una última En el 78 Tampoco entró Se considera que el que lo hizo Funtal José Arrigui Eros Tave Fiti Pero no hay juicio Y ahí quedó el tema Hasta aquí digamos Podríamos poner más caros Usted sabe que Mientras negocian la constitución Se cargan al primer general Que es el señor Sánchez Ramos Mira hombre Pero no ha dicho usted Que Prieto Prieto era general De la Guardia Civil Bueno son matices Pero el primer general Del ejército De las fuerzas armadas Es en plena negociación De la constitución El mismo día Que se va a votar El sí o no Se cargan en Madrid Al general Sánchez Ramos Que es el primer Y a su ayudante Y es la primera vez Que asesinan a un general De las fuerzas armadas En pleno centro de Madrid Usted se acordará Que cuando hablamos De la historia De la lanza popular Pusimos un audio En el que le tamendía El único diputado Batasuno Decía Estoy aquí solo Y sufro la presión De todos Y le contestaba Señor Fraga Pues yo creo Que usted no sufre La presión De los pistoleros De ETA Que últimamente Acampan por Madrid Se refiere Al tema De ese chero Hay que decir Que aquella alianza popular La de los 16 diputados Está muy concienciada Con estos temas Porque parece que El resto de partidos Ojo Yo sabe que Siempre intento ser Mesurado No es que PSOE Y UCD Les diré igual Pero estaban tan entregados A la causa del consenso Que sí Oye lamento esto Pero no nos despistemos Bueno Mataron a Pedro María Baglieto Una historia Yo conocí Muy de cerca Como un sobrino de él Fue compañero mío Sí Ahora se ve a Ramón Baglieto El que luego fue Sí Sabe que ahí encima Hubo una historia Eso fue en el 80 Porque encima Le mató Él le había salvado la vida Años antes De un atropello De un atropello Yo conozco muy bien la historia Pues yo soy Pedro Baglieto Sobrino Del asesinado Muy amigo mío Ramón Ese tuvo un caso muy triste El de Ramón Baglieto Que es Ahora ya nos podría pasar Porque a raíz de eso Afortunadamente se creó un precedente Pero María Baglieto Que yo te digo Es su sobrino de Ramón Baglieto Pues el asesino Eran dos Están ya los dos libres Pero uno de ellos Yo pienso que para provocar Pero bueno Si no En fin Puso su cristalera Enfrente donde vivía La viuda La viuda La viuda Entonces es uno de los momentos Que me acuerdo La viuda Que ha sido muy conocida Que fue concejal Del Partido Popular Ahí y tal Imagino que ya no lo será Pero fue un momento Que fue un símbolo Para todos Decir Madre mía Ahora ya no podría Porque a partir del caso este Se puso una Una limitación De metros Para que no pudiera vivir El asesino Enfrente de De las víctimas De la persona Que asesinó Con lo cual todos los días Pilar Elías Porque además está Y su negocio Pues tenía que encontrarse Con el señor De su marido Que eso fue en el año 80 Cuando llegamos a él Pero bueno Es un caso muy 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 llamativo En el 78 Empieza a funcionar la justicia Con lo cual ya podemos hablar Afortunadamente De gente condenada Y eso nos ayuda un poco A por lo menos Que no sea Se dice Se señala Si no se sabe En el año Por ejemplo 78 El 3 de noviembre Se cargan a otro empresario José Legasa Uribía Lo de siempre Un empresario Dicen Danos pasta No la das Pues te matamos Era un poco El famoso impuesto revolucionario Solo funciona Si la gente sabe Que si no pagas Te mata ¿Por qué es llamativo Este caso? Porque es el primer Asesinato De un comando Que es el comando invisible Que ha tenido Historia de tal Más efectivo de todos Que es el llamado Comando Argala ¿Usted se acordará Que Argala Es el hombre Que pulsó el botón Que se cargó A Carrero Blanco Que luego le volaron En Francia Aparentemente unos marines Pues en su memoria Se creó un comando Que no fue capaz De detectar La policía española Hasta el año 90 Porque Argala Era un comando Que no estaba formado Por vascos Sino por franceses Se llamaban Henri Parot Que eso ante el nombre Sonaba a la gente Por la doctrina Parot Y Jacques Reynal Estos tíos Nadie sabía quiénes eran Cruzaban Parot que ha muerto Ya en la cárcel Si no me equivoco No sigue sigue todavía Ahí ¿Quién murió Dave Cáncer También un francés? Ha habido varios Hombre El que más has conocido Esteban Nieto Que era el que Estuvo en el comando Madrid El que hablaremos Más adelante Pero lo triste De este comando Es que era No sé si Cobrarían Serían mercenarios O algo El caso de Parot Era de origen argelino Es que la policía española No fue capaz La prensa Se dedicaba a atribuir Asesinatos a otros Era un grupo Cruzaban la frontera Vivían en Francia Cruzaban la frontera Mataban Y se volvían a ir Y nunca la gente Los pudo detectar hasta Y de hecho Dejaron de matar Porque les detuvieron No porque en ningún momento Se arrepintieran El primero que mataron Fue Legasa Y ahora iremos dando Más casos Legasa en el año 78 Pero ese comando Estuvo matando gente Desde 78 hasta el año 90 Hasta el 90 Son muchos años Matando gente Y además Gente de primer nivel Cristóbal Colón Bueno luego iremos Nos paremos en algún caso En concreto Y a la vez Están los comandos de zona Que eran los comandos Que la policía Tenían más sitiados Que era un comando Vizcaya El comando Donosti En Quipuzcoa Y el comando Áraba En Áraba Más el comando Madrid Que mataba en Madrid Esos digamos Eran los comandos Que se estructuraba Cada vez que detenían A alguien Ponían otros tres Y eso sobre todo Iban a por guardias civiles Explosionaban bombas Tal Podríamos perder Prácticamente una hora Solo leyendo nombres De todos los guardias civiles Que murieron en ese periodo José Rodríguez del AMA Leónzo Revilla Alonso Tengo aquí la lista Pero voy a pararme En casos concretos Porque fueron especialmente Repugnantes Especialmente especiales A todos iba a dedicado Todos son repugnantes Pero es que algunos Son más digamos representativos Pero vamos Este es el de programas Dedicado a estas 1200 víctimas Usted Hay una cosa que me llama la atención Esto solo le afecta A los historiadores Tarras Pero cuando veo Que algunos historiadores Quieren poner a Domingo y Turbe Chomín Como una especie Del sector bueno De ETA Digo yo no acabo Entender muy bien Que quiere decir sector bueno De ETA Que Domingo y Turbe Chomín Era de misa diaria Pues bien Que quiere que le diga Pues no sé Sabrán los curas Si luego Eso le descontará Puntos en el purgatorio Domingo y Turbe Chomín Es el primero Que se puede identificar Después de que Colaran Argala Como uno de los que ordenaba Matar a este Matar a este otro Y una de las cosas Que está demostrado En sentencia judicial Es que Domingo y Turbe Ordenó a estos A los franceses A paro de asignar Es decir Matar a José Francisco Mateo Cánoves Que era juez Del Tribunal Supremo Fue el primer juez Asesinado por ETA Estamos hablando Del 16 de noviembre De 1978 Un hombre que Estaba desarmado Que no tenía escolta Y que por cierto Era Y vamos a decirlo claramente Era el último presidente Del Tribunal de Orden Público Franquista Este sujeto Esta Esta víctima Entonces me hace gracia Porque otra vez Cuando dicen Que darán impunes Todos los Igual que lo de Montejurra Los del Tribunal de Orden Público Que nunca les pasó nada Bueno si te parece poco Que mataran al presidente Del Tribunal de Orden Público Que lo único que hizo por cierto Es cumplir la ley Con la que él convivió Era un señor mayor ya Estaba en su casa Pues cuando salía a pasear Bumba Dos tiros en la nuca Y se nos ha Es asesinado El último responsable Del Tribunal de Orden Público El Tribunal de Orden Público Que el pobre Lo único que hizo Es cumplir la ley Y además se adaptó a democracia O sea Él está en el Tribunal de Orden Público Acabó el Orden Público Y se pasó al Tribunal Supremo Por cuestión del rango Que tenía Y por Consejo General Del Poder Judicial De entonces Por cierto Luego se ha inventado En la Audiencia Nacional Que vino a hacer lo mismo Sí Se le cambió de nombre Básicamente El Tribunal de Orden Público Se inventó El que llevaba los crímenes Que se consideraba De especial gravedad Y es verdad Que era los que se consideraba Que tenía algún tipo De naturaleza política Ahora han quitado Su naturaleza política Y el criterio por el cual Se usa la Audiencia Nacional No creo que lo acabo de entender Supuestamente que es terrorismo Pero de repente El tema del Barça También lo llevan ellos Debe ser que el Barça También es un tema Debe ser para seguir Dando trabajo a algunos Pero cuando se produjo Aquella demanda En los tiempos de Garzón Para juzgar a Franco Unos argumentos Que se usó Para decir Que en España No había habido Transición Ni amnistía Es cómo se puede Eso lo dijo Un juez llamado Jiménez Villarejo Digo Cómo se puede considerar Uno fiable La transición Si hasta el juez Mateo Cánovas Pasó del Tribunal de Orden Público Al Tribunal Supremo Que digo Bueno Es un dato objetivo Pero a mí me daría Cierto pudor Usar el nombre De una víctima del terrorismo En un alegato criminal Contra el Estado español Digo ya No tienen bastante Con haberlo matado Encima lo usan Para desprestigiar La imagen de la justicia española Bueno Este señor Ordenó su asesinato Domingo Iturbe 8.000 Que en algunos traduidores Le ponen como el sector bueno No sé por qué No entiendo por qué Porque mataba a franquistas Debe ser Debe ser Entonces eso es un atenuante Y aquí si fue condenado Parod A 149 años de prisión Que saben que no existen En la jurisprudencia judicial Porque una vez pasados los 30 Nada existe De hecho Tendremos que dar las gracias A que el Estado español Permita que Parod Cumpla 30 Que ya será más Que todos los demás Pero son cosas así Así curiosas Que ocurren Ya digo También había otro tipo De asesinatos Que también mataban A gente Porque decían Que eran Que eran chivatos Que es una cosa muy curiosa Que es como llama Aeta los que colaboran Con la justicia Pongo un nombre Saturnino Sotargeiz Por poner un ejemplo Este señor Un día llevaba un bar Simplemente tenía un bar Un día El 13 de diciembre del 78 Entran dos cuadros de Tarras Dicen Todo el mundo al suelo Bajan todo al suelo Usted Levanta a Sotar Pum Tiro Y dicen Es que era un chivato Y se van Ese era un dos operandi De los de ETA En aquella época Del año 78 Me llama la atención Que en aquella época Se hablaba mucho de represión De la guardiación En el país vasco Porque es verdad Que hubo algún exceso muy fuerte Hubo un caso Muy famoso De que Después de un asesinato de ETA Cuando fueron los de la redada policía Dijeron ¿Alguien ha visto algo? Nadie ha visto nada Entonces se enfadaron mucho Los de la guardia civil Y rompieron todos los cristales De los negocios de esa zona Esa actitud Evidentemente No es aceptable Y fueron sancionados Y eso fue usado Con decir Mira la brutal represión que había La brutal represión De los cristales De unos Claro Pero vamos a comparar aquí Con lo que hemos dicho Aquí estamos hablando Que han entrado en un comercio Han dicho Todo el mundo al suelo Y han cargado al dueño del comercio Bajo el argumento de Es un chivato Que eso quiere decir Que el pobre del comercio Si de verdad tenía detrás Lo máximo que quería es decir Oye Acabo de ver Que los señores Acaban de cargar a alguien Bueno Es que también eso estaba mal visto Entonces No era solo Matar a los que consideras enemigos Del pueblo vasco O fascistas O franquistas Es que si alguien cometía el error De colaborar con la policía Era un chivato Y asesinatos como el de Sota Argaiz Que lo hizo un de Etara Llamado Félix Alberto López De la calle Mugutu Hoy todavía Afortunadamente detenido Pues Era una forma de señalar Decir mira Cuidado 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 con estos Con lo cual Condenaban un poco Al silencio De que nadie podía Podía decir nada Entonces dices Estamos hablando de una población Aterrorizada Por la mitad La otra mitad Aplaudiendo Que es una cosa Que nunca podré entender Eso es lo que te iba a decir A mí cuando me hablan Del pueblo vasco Yo prefiero A ver qué calificativo utilizo A mí me avergüenza Me avergüenza Tremendamente la cobardía Yo lo entiendo Porque unos caían asesinados Los otros estaban en silencio Y los otros mataban Con lo cual es una mierda Del pueblo Excepto Las víctimas Y aquellos que no tenían Más remedio Que soportar Lo que estaban soportando Por eso Doscientos mil vascos Tuvieron que irse Hay tanta infamia Y ni siquiera Hacen una puñetera Película sobre el tema Fíjese Está el caso De los tres chicos Libreros Los tres chicos Que van a comprar Los libros Y les confunden Con un Con un policía Porque como no Van de la zona Van allí Bueno no lo hemos contado Hay un caso muy famoso De los tres gallegos Que se van a Cruzar la frontera Para Como en aquella época Saben que la gente Iba a Francia A ver tango La película Esta famosa Medio pornográfica De la época Que era como un gesto Pues tres jóvenes gallegos Fueron allí Y como se fueron A estas zonas Del país vasco francés Se creyeron Que eran policías infiltrados Uy estos tíos No son vascos Y están aquí Deben ser policías infiltrados Se los cargaron a los tres El que fue director De Egging Con el que yo he hablado Egging saben que era Y eran tres chavales Que habían ido Tres chavales Que habían ido A ver la película Es conocido este caso Y de hecho El que fue director De Egging Que está más en la botella Del PNV No me sé el nombre Estuvo en periodista digital Él decía que Lo que le llevó A digamos A romper Con el mundo del EDI No es que hubiese matado A policía Ni igual Y que no se ativieran A reivindicar Es decir Que cobardía Que os equivoquéis Y ni siquiera Sois capaces de reconocer Que os habéis equivocado También hay prácticas Realmente curiosas Goñitirapu Que fue gobernador civil Yo creo De Vizquipuzcoa Me contó un caso Que le impactó muchísimo De que asesinaron a un tío Luego saldrá el nombre Cuartito El hijo de Goñitirapu Creo que Sí, sí Esto está neta Por eso para él es muy duro Pues él me contaba Que una cosa Que le impactó A él como gobernador Y su hermano Es que cuando Un señor fue asesinado También en plena calle En este caso Era un señor Que era guardia civil No, policía Porque su hijo estaba allí Lo vio el hijo Y entra en un comercio Y entra en un comercio Diciendo Mi Aita Mi Aita Mi padre Mi padre Y en el comercio Sube la música Pues este es el valiente Pueblo Vasco ¿Qué quieres que te diga? Este es el valiente Pueblo Vasco El que lo ha dado todo Hay casos Que son realmente Espeluznantes Es que además Las prácticas Se dan tan cobardes 13 de enero del 79 Un comando De dos etarras Saldi y Aitona Pone una bomba Para matar A un guardia civil Llamado Francisco González Jiménez Boom Muere Cuando vienen los TEDx Les ametrallan Con lo cual Caen tres Con lo que quiere decir Que después le ponen la bomba Y cargarse a uno Están esperando A que lleguen Los TEDx García, Pollo Y Motacalvo Y también Venga Y son asesinados también Es que había una forma De actuar Que es muy difícil Calificarla de humana Luego a ver si nos da tiempo Ya entrar en un personaje Repugnante Todos lo son No sé por qué uso adjetivos Pero bueno Llamado Zabarte Arregui Apogado el carnicero Que yo creo que da más tiempo Ya que hablemos de él Pero Por hablar de gente importante En el año 3 de enero del 79 Preside el gobierno Don Adolfo Suárez Seguimos a los 70 Ya Suárez es presidente Es asesinado También por orden De Chomín y Turbe Es que es importante También quedarse con el nombre De la gente que señalaba Por los franceses Parot y Esnal El gobernador militar De Madrid General Constantino Ortín Gil Y esto es bastante importante Porque diría que es un cargo importante Este señor Que además lo sabía perfectamente Le había dijo A su ayudante Quiero salir Solo a misa Porque cualquier día Me pegan Dos tiros En la cabeza Eso se lo dijo Constantino Ortín A sus agentes Por eso Estaba solo Y por eso murió solo Por eso no se repitió Lo de Santiago Unceta Él sabía Que le podía matar En cualquier momento Y él seguía Y él no asumirse Sus costumbres Iba solo Era el gobernador Militar de Madrid Podía ir con una escolta De cuatro motos Y hubiera pasado mejor Como a la luz de Villar Que murieron los cuatro Él quiso morir solo Él quiso morir solo Alguien diría Que fue imprudente O no Yo creo que es un gesto Bastante interesante Tener en cuenta Y este caso Es muy interesante Y con perdón Porque nos metemos En política Lo mató Por orden de Domingo Y Turbe Chomín El comando de los franceses Parot y Snal Pero fue la vez Que más se indignó El colectivo militar Porque el gobierno Presidido por Adolfo Suárez González Aunque dicen Que fue orden del vicepresidente El señor General Gutiérrez Mellado Se dijo No ha habido un militar Más traído en España Que Gutiérrez Mellado Por lo menos Molestó mucho A sus compañeros De la época Es un vil militar Me avergüenza Llamarle militar Al Gutiérrez Mellado Me avergüenza No sé si fue verdad Pero fue aquí Se atribuye la decisión Que dijeron Que no haya ningún tipo De funeral De formar público Fiesta privada Y entonces En un acto Que es cierto Que es de desobediencia Desobediencia militar Los militares se negaron Cogieron el sepulgo Que han dicho Sacado ahí a escondidas Que no se vea mucho Lo sacaron en capital Lo sacaron en alzas Y ha traído Hay que decir Que fue un acto Por cierto Con toda la prensa democrática Desde el país A día 16 Diciendo Acto ultra Los ultralechistas Se aprovechan del acto O tal No negaré Que a lo mejor Estaba por ahí La gente de fuerza nueva También Pero yo creo Que sobre todo Tenían derecho a estar Porque les habían asesinado A varios amigos A varios militantes Pero yo creo Sobre todo Es que saber Lo que significa Que asesinen Si el pueblo español Ya se había tenido que tragar Que asesinen a un presidente Del gobierno Que es un símbolo del Estado Están dejando imagen A nivel personal Caro Blanco Su escolta Su chofer Pero el símbolo De que asesinen A un presidente del gobierno Esta mínima gente de país Es un atentado Lo que se llama Un magnicidio de país Y a escondidas Ahora se irán al gobernador Militar de Madrid Y está diciendo Y está diciendo un ejército Bueno No le deis mucho eco Algo familiar Interno Y la familiar Que se supiese Quisieron por los mitos Que están allí No, lo sacamos en hombros Y sacaron el cuerpo En hombros Del general Constantino Ortín Y yo imagino Que fueron todos sancionados Porque fue un acto De indisciplina Es cuando El señor El capitán de navío Camino Menéndez Que ya había sido sancionado Porque un asesinato De los Grapo En el 77 Ya se había enfrentado Ustedes mellado Pero escribió un artículo Recordando la misma frase Que había dicho entonces Que la frase de Antes que la disciplina Hasta el honor Y eso se lo dijo En público Con cámara de televisión Sí, estaba ahí Martín ya estaba ahí también Porque le dijo Ustedes mellado Soy general Respete, respete Dentro que no sé Cómo está el tema De capitán de navío general Pero bueno Y el otro le dijo eso Antes de la disciplina Hay que recordar Que Camilo Menéndez No tenía nada que ganar Y el 23 de fe del 81 Sí, se sumó por amistad Imagino yo creo Se sumó por amistad Él no sabía absolutamente nada Y quería ver a su amigo Acabó fuera del ejército Por ese acto de amistad Porque él no estaba En la orquestación No, no Él quiso ir Era el de más alta graduación Estuvo allí en el juicio Junto con el general Milán Y entre comillas El general Armada Digo entre comillas Porque nunca quedó claro exactamente Qué papel jugó este otro general Bueno, te lo puedo contar Pero bueno, en fin Es que usted tiene acceso A más información que otros Vamos a no desviarnos Del asunto Pero efectivamente Estas imágenes Están grabadas en YouTube Usted las puede ver Cómo se enfrentan Sí, sí Está puesto Al general Gutiérrez Millado Al general Gutiérrez Millado Que insisto Un personaje nefasto Dentro del ejército Porque uno puede pensar De una manera u otra Pero él tensionó A sus propios compañeros Yo lo que creo Que es un dato objetivo Y desde la estima Que puede Que entiendo que a muchos Les produce el general Gutiérrez Millado Pero a su propio colectivo Al colectivo militar Este creo que no era alguien Muy querido De hecho Ni siquiera Calvo Sotero Ni se planteó La posibilidad de mantener A Gutiérrez Millado De vicepresidente militar Porque sabía que el ejército Tenía muy mala opinión Muy mala visión Por ese tipo de historias Porque no tenían Tanto que ver Yo creo Con un tema de Comunismo Marxismo Tal No Era más el tema terrorista Porque Sea verdad o no Yo digo lo que Se interpretó Se interpretó Que el gobierno Suárez Y se interpretó Durante todo su mandato Quería obviar el terrorismo Como decía Les parecía tan importante Su obra de reconciliación Que era un sacrificio pagable Y esto puede chocar a la gente Opinión mía De Juan Francisco La Mata No hubo una auténtica Política antiterrorista Hasta que llegó el PSOE O sea No hubo demasiado interés Y mira hombre Si estaba el comisario Ballesteros Si estaba tal Había Pues hombre Porque la policía hace su trabajo Pero no había un interés De objetivo De no Prioridad del gobierno Suárez Vamos a acabar Con el terrorismo No La prioridad era la que era Y si la prioridad era la que era De hecho Usted no cree que con un Si vuelan por los aires Al gobernador militar de Madrid Si ametrallan al presidente De la diputación de Vizcaya Si vuelan al presidente De la diputación de Guipúzcoa Igual un estado de excepción Sería algo comprensible Por lo menos en esa provincia Normal Pero ni se lo planteó En ningún momento El señor Martín Villa O el señor Suárez Etcétera Hacerlo Y insisto Hubo muchos franquistas Que habían ocupado cargos En el franquismo Asesinados Hemos hablado de De Joaquín Viola Que fue procurador José Antonio Vivo Udán Barrena Nadie sabe quién es Estrella el pobre Era el alcalde franquista De Olaverría Asesinado el 5 de febrero Del año 79 Entraron encapuchados Le sacaron la punta De pistola de su casa Le dijeron a su mujer No te preocupes Que no le va a pasar nada Y lo mataron en las escaleras Eso dices Pero No entiendo muy bien Porque la pobre viuda Diga Debe ser que a lo mejor Es secuestro Para sacar dinero No, no, no No lo llamamos Pero boom Y en la misma escalera Le abatieron Y no sé si porque es franquista Pues tampoco tendrá derecho El señor José Antonio Vivo Udán Barrena A ser recordado No se preocupen Que no voy a enumerar Todos los nombres Porque hablaríamos Pueblo de un pueblo Pueblo pequeñito Claro Pueblo de Olaverría Era donde el alcalde Este pobre hombre Que no tendrá ninguna placa Porque en Olaverría Solo deben tener placa A lo mejor los que le mataron Tienen placa No lo sé Casi me ha terminado el ciente Que casi con toda su huirazo Así es Pero bueno Es como No entra en este reportaje Porque nos centramos en ETA Pero ¿Cuánto se habla De las víctimas de California? ¿Alguien sabe sus nombres? De California 47 Nadie Estaba en una comunión Que era algo curioso Que además en un atentado dirigido Porque en aquella época La sede de Fuerza Nueva Estaba allí Y no había gente hermana Pero si además En su mayoría Con perdón Era gente mayor Gente jubilada Que iban ahí a tomar algo Mientras opinaban de lo mal Había una comunión ese día Me acuerdo perfectamente Yo tuve las últimas gracias De vivir en La Lipa Al lado del cementerio De la Almudena No te puedes imaginar La de entierros A los que he asistido Brutales No son incontables No te puedes decir La cantidad de entierros De militares Que han sido asesinados Militares de guardias civiles Policías Que iban al cementerio De la Almudena Porque siempre que había Me iba yo Pues yo nací en el 66 Pues tenía 12 15, 16 20, 25 años Claro Esto ha sido interminable Pues en esta época Mientras que digamos Los comandos de zona Eran los que mataban Con perdón A las víctimas fáciles O sea Venga el alcalde aquí Y tal Mientras que el comando Este de los franceses El Argala Eso sí que iban a por los gordos Y por ejemplo Después de ir a por Constantino Ortín El mismo comando El comando este Que estaba bajo las órdenes Directas de Chomín De Henry Parot Y Jack Esnal También se cargó Al general Luis Gómez Ortiguela Que era un general importante Y con él A otros tres militares Que le acompañaban Este se iba con escota En Conya venía al ver Le pusieron una bomba En el capó Efectivamente Se lanzaron por ahí Gómez Ortiguela Mira Vamos a ver Escrito con H H Era un militar Muy franquista Muy leal al régimen de Franco Gómez Ortiguela Luego una Una centuria En Fuerza Nueva Llevaba el nombre De la Gómez Ortiguela Igual que Víctor Reguiburo Alcalde de Galdácano En el 74 Llevaba también otra Hay que decir que Cuando fue Al lugar de los hechos Gutiérrez Mellado Le abuchearon Y en cambio fue la reina Y la reina Se la aceptaron Y la familia Recibió Año 79 Concretamente el 25 de junio Del 79 En Conya Peñalver Le lanzaron dos bombas Al coche Y hubo estas varias Lo que pasa es que luego Hubo otro Conya Peñalver Que fue más bestia Y se fue ya Bomba Lapa en el techo Bomba Lapa en el techo Que era el general Joaquín Valenzuela Ese fue ya motorista No, no, Gómez Ortigüela Me acuerdo perfectamente Fue una bomba Lanzada contra el coche Directamente Y matan a cuatro Miembros A Gómez Ortigüela Y a los acompañantes También Había comando En Navarra Que no lo citaba antes El comando de Nafarroa Por cierto Donde hubo una mujer asesina Que creo que ya está en libertad Mercedes Galdos Que esa es la primera víctima Que causan Es el 8 de octubre El 79 A tiros Carlos Sá Inspector de policía Si es que en el fondo Ser policía Era la primera policía Pues venga Pues un tiro Era una víctima fácil Voy a hablar de un tipo Es cierto, no estamos diciendo todos Porque sería inabancable Pero sí que pretende ser esto Este paseo más cabro Ahora bien Yo por desgracia Tengo que comprar lo que usted ha dicho Que es que yo creo que Es una responsabilidad del pueblo vasco Y lo siento Pero es que objetivamente Es imposible no decirlo El pueblo vasco Se comportó Como unos miserables Y hay que decir no No pasa nada por decir no Hay que decir no El pueblo vasco Miró a otro lado Eran unos miserables Posiblemente miró a otro lado Porque es verdad Que las autoridades Tampoco hacían nada Por protegerle Pero por lo menos encima En aquella época En Ribatasuna En todos estos pueblos Donde he dicho Solía sacar muchos votos Sacaba muchos votos Y eran además los chivatos Que eran los que señalaban Los que decían Vamos a un caso interesante 29 de marzo de 1980 Vuela por los aires José María Peiró Carballo ¿Y por qué le digo Que es un caso interesante? Porque José María Peiró Carballo Tenía 12 años Y este es un caso Importante de señalar 12 años Habían dejado una bomba Metida en una bolsa Supongo porque ahí Habría mucho policía Pero en vez de pasar un policía Quien pasó fue un niño En fondo pasaron dos niños José María Peiró Y Fernando García López Ambos de 12 años El segundo sobrevivió Y nunca ha aparecido Estará escondido en algún lugar Pero Peiró o Piris Según el tal Lo interesante de todo esto Es que esa bomba La puso un señor A que he citado antes Zabarte Arrigui El carnicero Le apodan el carnicero Porque su trabajo de origen Era carnicero Pero podría aplicarse también Por otros motivos ¿Verdad? Pues cuando ponen la bomba Esa bomba La tuvieron que ver O sea, quiere decir Cuando se meten en el coche Están a distancia prudencial Para que Ver el efecto que provoca Y entonces se tuvieron que ver Que quien le acercaba Ahí no era un policía Sino era un niño Y no hizo nada Y pues han dicho ¡Niño! ¡Alejate de aquí! ¡Joder! No lo hicieron Supongo que Zabarte Arrigui Que está por ahí Le vi hace poco No sé si en telegromía O tal Que le pillaron ahí con pendiente He hecho un vegestorio Ahí Ese no se ha arrepentido de nada En la vida Ni lo hará Es más, ahora acuerdo Que hizo una entrevista En El Mundo Donde dijo que por supuesto Que no se arrepentía de nada Está en libertad por ahí No es su única víctima Pero que estos asesinos No hayan sido ejecutados De verdad Yo creo que es la pena de muerte Para este tipo de cuestiones Y no solo eso Estén en la calle Porque eso Que nos vendieron a muchos Yo viví esta época Y nos vendían a muchos Que estos se iban a pudrir En la cárcel Es que incluso Los que cogieron Como muchísimo 15 años 16 años La media es 18 La media es 18 años Y 18 Pero gente que había Se ha dado 25 personas Y 18 años en la cárcel Y luego salen Y han puesto Es nuestra historia Y al volver Con homenajes en su pueblo No podemos negar la historia Yo ante todo Soy un Como digo Un broma Periodista Documentalista Y esos son los hechos No estamos diciendo nada Yo opino Yo editorializo Tú documentas Te quieres decir Que es así Pero mira Antes hacía usted El caso de Ramón Valerito Martínez Que fue Este fue uno de los fundadores De la Unión de Centro Democrático En esa zona Y muy amigo De Alaluz Sevillar El que antes mató Y muy amigo De otro que hablaremos después Que es José Chiqui Y lo curioso de este Es que se supone Que Cándido Azpiazu Se llamaba El de Etarra Que le pegó el tiro En compañía de Ignacio Zubazolaz y Gorraga Los dos están ya en libertad Fueron los que le mataron Y contaba a su familia Que usted conoce muy bien Que Cándido Azpiazu Cuando era niño Lo salvó de ser atropellado Ramón Valerito Ramón Valerito Estaba Iba a cruzar Porque eran vecinos Entonces iba a Y la familia siempre Le estuvo muy agradecido Porque siempre había quedado Dime que le regaló un crucifijo O algo así La madre de Candidito Sí, sí, sí Porque fue a cruzar Este niño Que luego Y Ramón Valerito Pasaba un camión Y le salvó Ese atropellado Y la familia Estuvo muy agradecido Pero años después Ese niño Mata A su salvador Le asesina En un puente Si no me equivoco Porque ya había recibido Ramón Valerito Había tenido ya varios amagos De ser asesinado Y en esta ocasión Le cerraba la entrada En un puente Y murió Acribillado Murió Acribillado Pues fíjate A Candidito Azpiazu Le condenaron A 49 años de prisión Pero justo un caso Que usted le digo A los 18 salió Y montó la cristalería Justo enfrente De la viuda De Pilar Elías Era muy Es un tema Yo insisto Yo lo he conocido Muy de cerca Escribí un libro El hermano El padre de mi amigo Donde contaba Todo esto Hace unos años Es que fue un caso Bastante Espeluznante La verdad Por cierto También en esta época Él era responsable De la UCD En el Guipuzcoa En el Guipuzcoa Eso es Y ya digo Muy amigo De los otros dos De hecho Marcelino Oreja Aguirre Cuenta en su libro Hay un capítulo En su libro de memorias De Viene a verme Dos militantes De De Lo que eran todos Entre comillas Ese grupo de gente Del movimiento Que se estaba pasando A lo que sea UCD Aún no tenía nombre Que eran Ramón Baguieto Y Araúz de Villar Deberíamos montar Una estructura En el país vasco Tal De lo que sería La UCD vasca Ahí estaría Jaime Oreja Y claro Los dos nos mataron También No nos olvidemos Un colectivo Que también sufrió Algún atentado Que es el colectivo periodístico Que es El primer periodista Que se cargan Es a José María Portel En el año 78 Hay que decir Era el director De la hoja del lunes De Bilbao Bueno Se podía considerar Ya atentado Contra los medios El asignador El presidente Del correo español El pueblo vasco Ibarra Berguet Pero bueno El primer periodista Digamos De redacción Al que se cargan Es a Portel Hay que decir Que Portel Cometió el error O el atrevimiento De aceptar Ser mediador Entre el gobierno UCD y ETA Y era amigo De alguno de estos No sabemos de cual Supongo que de Chomín O de gente así Y así es como Le paraba la intermediación Cuando la gente dice Una vez yo creo Se equivocaron Los familiares De alguna víctima de ETA Cuando agucharon a Egi Guren Diciendo Bueno Tú no tendrás peligro A ti nunca te van a matar Yo digo Entiendo por qué Les cae mal Egi Guren Que tanto presume De que es amigo De Etegi De Joshua Ternera Pero no se equivoquen Si ETA tiene que cargarse A un amigo Se lo cargan Ser amigo de un miembro puntual De ETA No es un escudo protector Y Portel Pues si le escogieron Como interlocutor Es porque ahí en Bilbao Pues conocería a gente Del entorno de ETA Si no, no te cogen Como interlocutor El pobre haría negociaciones Y en algún momento Dijeron Mira, ¿sabes qué? Va a ser más efectivo Como negociación El ejemplo de que te matemos Y así la gente Se entenderá Qué quiere decir ¿Llegó a ser secuestrado Directamente matado? Directamente matado Portel Hay que decir Que hubo un caso Mucho más bestia Que es un periodista Que ha muerto Hace relativamente poco Que, bueno, bestia Perdón Bestia que señalar no Pero en cuanto a Físicamente Que fue El 22 de agosto Del año 80 Que a José Javier Uranga Santesteban Que era el director Del diario de Navarra Le metieron 24 tiros Lo que pasa es que sobrevivió Porque los milagros existen Esto era Por cierto Una mujer Mercedes Galdós La que ha hablado antes de ello Que ya está en libertad Fue Le pilló a la salida De la redacción Esta de noche Se ve que en la parte Esta que tiene un garaje Cogieron metralleta Y le dieron de metralla al hombre Y cuando cayó al suelo Se acercó ya Con una pistola Pum Pegó un tiro Que le pasó Por debajo del ojo Y bueno Está más muerto Imposible Pues sobrevivió José Javier Uranga Ha muerto hace relativamente poco Pero me alegra por decir Que al menos Siguió ejerciendo Supongo que Tanto de movilidad Como de palabra Pues con ciertas dificultades Pero Pero la hija de puta Esta le pegó un tiro en la boca En la boca Que le salió Tuve la suerte Que no se quedó ninguno en el cuerpo La metralla Pues no era una metralla Especialmente fuerte Era estos que no sé cómo lo hacían No sé si sería con nada Ese con tornillos Es como peor es A lo mejor era una metralla Más dura Le estorzaron el cuerpo Pero no llegó nada a entrar El de aquí se entró Pero salió Y se ve que no tocó Nada Con lo cual Pudo seguir siendo Incluso director del diario vasco Después de estar casi un año En el hospital Y hasta Se jubiló en el año 90 Y murió hace relativamente poco Yo me asombré Cuando le vi una entrevista Digo Ostras Uranga Porque conocía el caso Y di por supuesto Que el señor ya había estado Vegetal Y le vi El señor siguió ejerciendo Como periodista hasta el final Pero era un símbolo De digamos De que los medios de comunicación Evidentemente El diario de Navarra Era firme defensor del navarrismo Algo que no entraba Muchos planteamientos de ETA Y por eso le escogieron Como víctima No he hablado Del tema del corona de Aragón Muy breve por encima No voy a entretenerme Aquí en hablar El que lo sabe Sabe que efectivamente Murieron casi 80 personas En aquella historia Del corona de Aragón Entre ellas Apellidos ilustres Como Kei Podellano Solo digo Lo que he oído de ese caso Estaba Francis Franco Estaba Carmen Polo Iba a la entrega De despacho De deteniente Yo sé que El gobernador civil Que es el señor Laína Dedicó toda su vida A decir que aquello No fue un atentado Yo solo apunto A tres datos Uno Que fue reivindicado por ETA Que es un hecho objetivo Que lo reivindicaron Puede ser mentira tal Segundo Que el director Del heraldo Aragón En aquel momento Ha dicho Que a él también Le llegó esa reivindicación Y que iban a titular Esa reivindicación Y que el propio Laína Le llamó y le dijo No lo publiques Pero él que era parte De publicarlo Y tercero Que Jaime Mayor Oreja Siendo ministro de Interior Le reconoció a las 80 Víctimas del terrorismo Y ya está No tengo nada más que decir al respecto Yo creo que Las víctimas del corona De Aragón Después de tantos años De ningún EO Se merece que se le reconozca Como tal Pues en el año 98-99 Jaime Mayor Oreja Le reconoció a todos ellos Víctimas del terrorismo Y yo entrevisté A Francis Franco Hablando de ese atentado Porque él estaba ahí Escapó por la ventana Y él no tenía ninguna duda Y él no tenía ninguna duda De que eso fue un atentado Un atentado Que además iba contra su abuela Que estaba Él iba con su madre Y yo creo Que estaba también Carmen Polo Que estaba La mujer de Franco Todavía vivía Estamos hablando del 70 Y 8 Y 8 Y Carmen Polo falleció Porque estuvo en su entierro En el 84-85 Hablo de memoria Pero vamos Yo creo que estaba Carmen Polo Estaba por supuesto La hija de Carmen Polo de Franco También estaba Es decir Y se salvó por los pelos En el año 1980 Que es del que estamos hablando ahora Es el año en el que más Guardas civiles y agentes Han matado El año 80 La famosa cifra de los 100 Siendo ministro de Interior Don Juan José Rosón No digo que sea el culpable Digo simplemente Que su unidad antiterrorista Si existía No fue especialmente eficaz Pero Hay que recordar ya Juan José Rosón Sustituía a Martín Villa Juan José Rosón Que luego desaparecía De un cáncer Si murió Ya como ex ministro Y hay que decir Que en aquella época Es que La famosa cifra de los 100 Cuando la gente dice El 23F Bueno claro Esos son los símbolos De la ultraderecha Los símbolos del franquismo Digo hombre Principalmente Es claramente Una consecuencia Del terrorismo Vamos a ver Una consecuencia Que el año anterior Hay que recordar Que la intentona Del 23F Es en febrero Del 81 Y estamos hablando Que el año 80 Se asesinan A A CIN Guardia Civil Si agentes De la seguridad del estado Cuando Antonio Tejero Entra en el Congreso De los Diputados Hay unos escoltas Que están allí Y les dice Soy guardia civiles No Pues dejadlo pasar Que ya han muerto Bastantes de los nuestros No dice Viva Franco Ahí hay una clara Móvil De que era Lo que estaba motivando El enfado De la guardia civil Pongo un caso Que también me parece Interesante 4 de octubre Del año 80 Es cuando Macario Ignacio Era cama Y el otro López De la calle Mobutu Se cargan A tres guardias Civiles Llamados José Vázquez Plata Avelino Palma Brioa Y Ángel Pado Mella ¿Por qué sacó Este caso? Que eran agentes De tráfico La posibilidad Que tendrían Defenderse Estos tres jóvenes Bueno Después de cargárselos Los tíos Rápidamente Se meten En una iglesia Porque el entrañable Sacerdote Ismael Arrieta Pérez De Mendiola Les ofrece su iglesia Para que se refugien Para que se refugien El cura Mientras hay la redada Dicen No, aquí, aquí Aquí, adentro, adentro ¿Y luego fueron detenidos? En ese país vasco Muchísimo después Pero no hay El cura les protegió Ese día Por ese crimen O sea, fíjense El juicio contra los tres Incluyendo el cura Fue en 2003 Hasta 2003 No se pudo resolver Este caso Porque Pues tuvo a bien A ese párrago Considerar Que le parecía Interesante Proteger A A los asesinos El de tres jovencísimos De guardias civiles Y un caso Que tengo por aquí De me interesa también Comentar que es muy Reflexo Otro del amigo En fin Que la gente entienda Pues estoy diciendo amigo Zabarte Arregui El carnicero Que me parece brutal El de los guardias civiles Luis Miranda Y Blanco Estos estaban haciendo Una especie de siliento Al recorrido De los ciclistas Del tour ciclista Que pasa por el país vasco Les mataron Bueno, dispararon Mejor dicho Y sobrevivieron algunos Y cuando sobrevivieron Se sintieron refugiar Debajo de una furgoneta Y según figuran Las crónicas de la época La gente Que estaba En el público Dijo Está vivo Está vivo Para que el carnicero Fuera y rematara Y nos remató Esto para lo que decía usted El pueblo vasco Bueno, eso es una muestra Es decir Disparan unos agentes Que van con la vuelta Cilista a España Uno queda vivo Y se esconde Debajo de una furgoneta Y el público Empieza a avisar Al asesino de Tala De donde pueden encontrar Se han metido Bajo la furgoneta Se han metido Bajo la furgoneta Bueno, pues esto es Cuando me ponen a mí Como ejemplo El pueblo vasco Mira, la gran mayoría Del pueblo vasco En esta época Era una puta mierda Y esto lo digo yo Porque lo siento Y es así Y es así Entre otras cosas Doscientas mil personas Tuvieron que salir de allí Entre otras cosas Es verdad que los distintos Gobiernos de España Abandonaron a estos vascos Pero muchos Fueron cómplices De estos crímenes de ETA Señalamos muchas veces Solo a ETA No, yo señalo a ETA Y a los chivatos Y a aquellos Que se reían Y a esos curas Que se negaban A ofrecer un sermón O un esponso Sí, o los que directamente Dejaban su iglesia Para que se escondieran Vamos a dejarlo aquí Si te parece Y en la próxima semana Volvemos en este serial En homenaje a todas Las víctimas de ETA Estamos ya en el año 80 J.F. Seguiremos, seguiremos Y con esa historia de la infamia Eh, ya sabes La próxima semana Seguimos aquí en 40 años En historia de una infamia Historia de las víctimas de ETA ¡Gracias!